Hay que mentirle, canchero, canchero, ah Hola, como está toda la gente Les queremos comentar acá como la estamos pasando Estamos con nuestro amigo Lalo acá Disfrutando de lo que es la hermosura de Arica ¿Qué decimos, macho? Estamos acá, la verdad que la atención que nos brindaron Nuestro amigo Lalo ¿Qué opinan, Lalo? Lo menos que vamos a hacer por ustedes es tratarlo bien acá, ¿no? Y seguramente Seguramente lo vemos muy pronto Sí, vamos a volver Vamos a volver para la fiesta de Teletón Una sorpresa Yo quiero que Lalo se timoza Lalo, tirate un paso Lalo, tirate un paso Lalo, tirate un paso Nos despedimos Esto es un saludo de Machi Guerrero al estilo ¡Guachiturro!